Buenos días mis amores, bueno, les voy a decir feliz año nuevo porque ya cuando ustedes vean este video ya es 2024 entonces feliz, feliz año nuevo, lo mejor del mundo para todos ustedes en este 2024 las mejores vibras desde Cuba y muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me dieron en este 2023 a ver mis amores, como ven literalmente me acabo de levantar, estoy un poco como medio afónica, saben, porque me cogí el catarro entonces ustedes saben que eso pone algo mal, todavía estoy con un poquito de catarro, pero bueno simplemente quería agradecerles a todos ustedes por este año que pasó, 2023 y este año mis amores es el 2024, que ya ustedes obviamente deben estar viendo este video en el 2024 pero quería que, estoy hablando bajítico señores porque es que mi niño está durmiendo entonces si me despierte es un problema, quería mis amores que ustedes vieran más o menos cómo se celebran en estos tiempos el 31 de diciembre, fin de año aquí en Cuba que ustedes saben que son, quizás serán costumbres totalmente diferentes a las de ustedes pero bueno, más o menos cómo se celebra en estos momentos en Cuba el fin de año mis amores, nada, voy a llevar el día de hoy conmigo, a las pocas cosas que voy a hacer porque en realidad no voy a hacer muchas cosas, pero entonces quiero llevarlos conmigo y que vean más o menos lo que voy a hacer, que no es mucho buscar un quesito, un pastel, no sé si ustedes dirán así y nada, ahora acompáñenme a desayunar que es lo primero que van al día mis amores, aquí lo que estoy haciendo es la leche para Dieguito para con su levante y entonces aquí vamos a pasar ahora a tostarme mi pan aquí, con mi tostar ven, mis amores, esto que ustedes ven aquí, esto, es una rosita de maíz que yo compré, es un maíz para hacer rosita de maíz, ¿saben? y entonces vamos a ver si más tarde lo que estamos haciendo voy a buscar el cuchillo, un momento ya metí el pancito vamos, ese es el pan que nos dan a nosotros en la bodega, mis amores o sea, por el censo, corresponde ese pan ¿qué pasa? que ese pan hacía como tres días que no llegaba y entonces me impresionó el hecho de que lo haya visto ay, mis amores, yo con una mano ajá, ajá, allá a ver, ya, quedó mis amores, ya estuvo quedando el desayuno entonces el que voy a tomar es un poquito de juguito de piña que hice ayer y un pancito que le voy a echar que le voy a echar un pancito que le voy a echar esta mayonesa ven voy a echar esta mayonesa y nada, mis amores este es mi desayuno y estas galletitas para comer algo dulce al final, ¿saben? miren, aquí tengo es un pozoito con bastante caramelos para el niño, ¿saben? para que él se come unos caramelitos porque es que, miren cómo está esa mesa, señores, miren tiene hasta pistola de Diego, Dios mío entonces, mis amores, nada acompáñame a desayunar si ustedes me ven que a lo mejor mi esposo no está aquí es que él estaba de guardia ayer y entonces hoy amaneció él todavía no ha llegado a la casa aquí las guardias, los médicos la hacen 24 horas y entonces son 24 horas y después hay que esperar al médico que releve entonces, imagínense el 31 de diciembre yo creo que nadie va a querer hacer 40 de diciembre entonces nada, si ustedes ven aquí estoy sola con mi niño y con con mi hermano que está aquí ahora conmigo pero mi mamá está rendiendo el quinto sueño ya en su cuarto y eso es por gusto mi amores se les cuento el pan el pan hace 3 días que no llegaba llegó hoy exactamente hoy entonces yo me quedé así wow pareció desaparecido por Dios porque aquí ya les dije que ustedes aquí no es como nosotros que no es como ustedes mejor dicho que ustedes cogen y tienen pan cada vez que ustedes quieran porque van a una panadería y la compran nosotros no, ok nosotros hay que esperar que no la traigan nada mis amores entonces vamos a desayunar chau miren mis amores lo que puse en el cuarto, puse estas luces al niño y él está encantado con esas luces, mis amores les cuento mi plan de hoy, a ver ya yo el día 30 yo lavé un poco, limpié la casa que se los grabé y le voy a dejar el clip ahora a continuación y lavé el baño también mis amores vamos al pasado porque a ver hoy es 30 de diciembre del 2023 y entonces decidí lavar el baño hoy porque es que obviamente yo sé que el día 31 va a ser muy complicado porque tengo que hacer muchísimas cosas entonces nada voy a dar una vallita rapidito si el baño es rapidito es rapidito porque tengo que limpiar la casa y también quiero que mostrárselo a ustedes para que vean más o menos como los cubanos lavamos, limpiamos la casa más bien yo no sé si es lavamos o limpiamos porque hemos tirado un agua y hacemos de todo entonces nada mis amores hoy día 30 quiero lavar el baño para dejarlo limpiecito, limpiecito, limpiecito para ver, para esperar el año nuevo limpio como decimos nosotros los cubanos bien estar en la semana en la semana hay un frío y pueden ¡Suscríbete! 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 esta olla, ¿ven? Esta es una olla de presión y ahí metemos los frijoles ¿ven? Entonces vamos a echarle agua entonces, eso es así y ya, ¿vieron? Dile hola a los muchachos, dile hola dile hola mis amores, a ver se me acabó de despertar esta cosita preciosa que yo tengo aquí, entonces toca darle el desayuno y tengo que ir corriendo, mis amores, porque me llamó la muchacha del dulce, entonces tengo que salir a buscarlo, súper corriendo me dijo a las nueve y ya es súper tarde entonces, yo no había revisado los mensajes porque no había tenido tiempo estaba en el lío este de grabar y eso y mis amores, nada miren lo que yo le doy de desayuno a Dieguito porque Diego no es que toma leche así como los niños normales, que tomen un biberón de leche así, no Dieguito lo que come es cereal, yo lo que compré el cereal y se lo toma con leche a empujones, ¿ok? a empujones porque este compañero que está aquí no es muy de, pero entonces miren lo que yo le doy en ese vasito, mis amores, yo le preparo y de hecho ya no le queda mucho este cereal que les voy a enseñar yo lo he comprado de varios tipos pero miren este cereal, es este cereal, ven que a mi me encanta, mi mequito ese ese cereal, mis amores, ven que de hecho ya no le queda mucho yo le preparo ese con leche entonces vamos a ver como yo puedo hacer esto con una mano, mis amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.